Ay, Dios mío, y tremenda polémica que se viene porque cuando de golpe se trata, vamos a ver el siguiente video. ¿Ustedes qué harían en esta situación? Híjole, de verdad que me gustaría que lo reproducieran para que vean de qué estoy hablando y realmente se pongan en los zapatos de esta... No sé si es pareja, amigos o desconocidos, pero de verdad que ni uno ni otro respondió bien. Ella empezó con la primera bofetada, posteriormente pues también la recibió. Bueno, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Lo hubieran respondido? ¿No lo hubieran dado? Pues es que la violencia nunca va a ser opción para arreglar un problema, al contrario, lo va a ser más grande y tal es el caso de estas imágenes, igualdad de género, ambos merecen respeto, ninguno debió de reaccionar con violencia. No hombre, es que esto sí está increíble y es un claro ejemplo de que cuando tú regalas violencia la vida te lo va a volver a regalar, así que mire, mejor aportarnos bien, usar el diálogo y demás porque sabemos que bueno, pues hay una frase que a todos nos gusta, a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, pero ¿qué sucede cuando esta mujer pues comienza un dilema de agresión? O sea, ¿cómo actúas? Claro, la fuerza no se compara nunca, pero está comenzando una dama. Sí, sí, yo creo que hay que ser pertinentes y decir lo que vamos a hacer, es decir, pues no podemos exigir que no se nos devuelva esta situación si nosotros la comenzamos, no es motivo, no es excusa, sin embargo, ella se lo buscó al final por hacer esta primera agresión. No que ella se lo buscó. No, pero lo propensó, sí me explico, o sea, ahora sí que ¿para qué quieres pegarle si no estás dispuesta a que sucedan cosas? A recibir un golpe. No, obviamente no es lo último, pero seamos realistas, a veces es una respuesta involuntaria, una respuesta inmediata de la persona, entonces cuando tú respondes con violencia, posiblemente pasa esto, te responden con violencia en vez de un diálogo. Sí, lo mismo pasa con la agresión verbal, si tú empiezas a gritar, pues probablemente la otra persona también va a alzar la voz porque es una manera de defensa, ¿no? Pero pues la violencia en ninguna manera es correcta, ni verbal, ni física, no va a solucionar nada, como lo mencionaba, al contrario, lo va a hacer más grande, más difícil la situación, más compleja. O sea, cachetadón, pum, la mandó hasta Pénjamo, o sea, ay Dios, o sea, y ahí, o sea, era un mal golpe, o sea, porque puede caer en otra situación peor. ¿Qué le pasó a Pablo Lai? Ándale. Pagando las consecuencias de un momento de ira, de no saber controlar esos momentos. No pelees, o sea, no, 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 cual sea la situación, mire, vamos a platicar, vamos a sentarnos, vamos a dialogar, vamos a hacer este, hacer este, pues unos seres pensantes, ¿verdad? Ya dejamos la época de piedra. Claro. Ya no somos este, ¿cómo le llamaban? A los honga honga. Cavernícola. Cavernícola. A los honga honga, dejémoslo así. No, Izzy, ¿tú sabes que eres de mecha corta? Pues retirarte. Sí, a tiempo. Ay, la Lolita y Ala, disculpen. Ay, San Juan, pues bueno, a mí me sorprende esto. Despierta, Daiba, despierta. Sí queda, hoy sí queda mucho, pero bueno, la garganta anda muy mala. Pero andamos, que es lo importante, ¿verdad? Sí, es lo importante, Gonzalo. Pero sin sueño, se dice. Tarde, pero sin sueño. Y con el peluche. Y con el peluche. Hoy andamos de Federica. Oiga, pues no reaccione con violencia, entristece esta situación. A mí me sorprende mucho, ¿eh? Me enoja bastante. No manches. O sea, ¿qué tal que si le zafa la mandíbula? Es que cualquier cosa puede pasar. Les quiero contar algo, tuviera. A ver, ¿cuándo te pegaron, hermano? Ay, es que no sé, por el horario. A ver. Ahí atrás dice que cuentes. Ay, al éxito. Sin miedo al éxito. Híjole, bueno. Y es que los niños están de vacaciones. Están de vacaciones los niños. Bueno, a ver, señora. Porque ese clima está bien a gusto. Mande a sus hijos en esto. Tápele las orejas, ¿eh? Porque voy a contar algo bien fuerte. A ver. Resulta. Pero esto es siempre fuerte, ¿eh? O sea, es color de hormiga y al rojo vivo, ¿eh? ¿Qué pasa? Porque es así, este... Rosado. No, hombre, coloradísimo. Resulta que una chica le pedía a su pareja, pues, este, acá. Ajá. ¿Verdad? En la intimidad. O sea, pues, le pedía como que, pues, agresividad. Que hay varios que les gustan. Pero lo estaba retando para que lo hiciera cada vez más fuerte. Pues, que lo hizo... Ella le pedía una cachetada. Y se la agarró cachetadas. Y el otro, pues, que dijo, bueno, pues, ¿quieres una? Y que se la zumba. Ajá. El chavo es de Monterrey. Sí. La chava vive en Saltillo. Sí. Pero no es de aquí. Hasta ahí me va a quedar. Entonces, que se la zumba. Oye, pues, no le desloco la quijada. No. Así de esas. Amiga, ¿cómo andabas? ¡Qué bárbara! Se enfrío todo el asunto. Pero vengosa. Así de esas. Oigan, hombre, sí, qué barbaridad. En mi cada fetiche que hay. Yo la regañé. Le dije, no manches, ¿dónde estás haciendo eso? ¿Qué estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto le costó el chistecito? No, pues ahí dijo, si en quince días estando mala voy a ir con el, ¿cómo se llama? Pues. Pide y se te dará. El exilofacial. Así dijo, ¿eh?